El respetable señor alcalde municipal de nuestro querido pueblo de Pachón, así también a mis compañeros de la autoridad, principalmente al señor alcalde, así también a los cocodes, presidente de Proviesta, a los jurados calificadores, a las bellezas que nos acompañan esta tarde. Realmente, en nombre de la alcaldía auxiliar, les damos la más cordial bienvenida a todos, ya que es un día tan importante, sabemos que cada año lo estamos celebrando, ¿verdad? Entonces, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas. La comunidad de Chipiacul nos recibe con los brazos abiertos, y así también les invitamos para las actividades que están programadas por la autoridad local y espero que en este momento sean de su agrado, ¿verdad? Y que lo disfruten en familia. Muchísimas gracias por su atención. Muchas aplausos y gracias por la salida de la gente. Tenemos a continuación la intervención del alcalde auxiliar, nuestro querido Chipiacul, don Félix Aju. Recibamos fuertes aplausos a don Félix Aju.